Oiga, hola, 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 un saludito grande para Juan Johan Contreras, Juancito Contreras, tremendo conocedor de la cumbia de la chicha del Perú, de tu amigo Víctor Casahuamán, director del Grupo Celeste, creador de más de cuatro cien de canciones, un saludito grande para Juancito Contreras en la Ciudad de México. Juancito, un abrazo y un tremendo agradecimiento a todos los profundos conocedores de la cumbia y la chicha del Perú. Víctor Casahuamán, tu Grupo Celeste, un abrazo para Juancito Contreras. ¡Venga, hombre, venga, 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 venga! No, no estoy llorando, es la lluvia que moja mis ojos, no estoy lamentando, ser tan pobre y vivir trabajando. No, no estoy llorando, me sorprende la madrugada, y le digo a mi madre amada, que comienza otra jornada, y que reza por mí, si al buscarme la vida yo no vuelvo. Y que reza por mí, si al buscarme la vida yo no vuelvo. ¡Venga, hombre, venga, 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 venga Está sintonizando a DJ Ya El coleccionista Música de alto nivel De alto nivel De alto nivel Es la lluvia que moja mis ojos No estoy lamentando Ser tan pobre y vivir trabajando Me sorprende la madrugada El coleccionista Aarón Conreras Se escapa la mamita Y que reza por mi Si al buscarme la vida yo no vuelvo Y que reza por mi Si al buscarme la vida yo no vuelvo Música de alto nivel 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 Gracias. 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 Gracias.